Estudiantes y sindicalistas del Senado Regional Nariño que buscaban mayores aportes por parte de la Nación a través de un pliego de peticiones desde el pasado lunes, decidieron tomar vías de hecho y bloquear la entrada del Centro de Aprendizaje por la negativa recibida de las directivas. Nosotros mandamos hace 20 días a la Dirección General un pliego de peticiones en donde hacíamos conocer toda la problemática a la que estábamos sometidos dentro del centro. Y pues dábamos a conocer nuestras inquietudes y dábamos a conocer nuestras problemáticas. Casualmente tenemos nosotros en este momento una junta directiva que está enfrente de la marcha y que pretende tener resonancia nacional. Queremos que la gente de la Dirección General del Sena haga presencia aquí, se enteren de lo que estamos viviendo, se enteren de lo que está sucediendo. Y que nos den escucha y pronta solución. Para los conocedores del tema, este centro educativo atraviesa por una de sus peores crisis por la falta de recursos económicos y elementos educativos para el aprendizaje de 3.000 estudiantes que diariamente acuden a este lugar para recibir su formación como técnicos profesionales. La problemática que aquí tenemos ya radica hace muchos años, pero que ahora en el último año se ha acrecentado, pues a partir del primero de mayo ya no hay más recursos parafiscales para el Sena. Entonces decimos, si cuando había parafiscales no lo habían solucionado, peor ahora que el Sena no tiene cómo mantenerse. Entre ellos tenemos problemas de bienestar estudiantil. Los muchachos aquí tienen beneficios que hoy no se pueden llevar a cabo. Tenemos talleres que no están de la mejor manera dotados. Tenemos muchachos que están saliendo al mercado laboral sin la mejor preparación. Pues no hay, por ejemplo, tenemos estudiantes en electricidad que no tienen sus mínimos elementos de protección personal. Entonces estamos formando muchachos que no cumplen, digamos, que salen al mercado, pero más aún, cuando hacen su etapa formativa, corren todos los riesgos, tanto así que pueden poner en riesgo hasta su vida. ¿Por qué la decisión de cerrar la instalación? Bueno, nosotros vemos que la Dirección Nacional no ha dado respuesta alguna a nuestros requerimientos. Vemos que hay oídos sordos, entonces creemos que esta es una acción de hecho a la cual la Dirección General tiene que responder. ¿Hasta cuándo? Indefinido. Mientras no solucione la problemática de los estudiantes y funcionarios en el Centro López, no vamos a levantarnos. Estamos en este momento en una mesa de diálogo con la Administración Regional, pero mire, es que este es un problema de presupuesto. A este centro le acaban de recortar más de 700 millones de pesos a un centro tan pequeño como este, más de 300 millones, que eran fundamentales para el funcionamiento. Entonces, hoy dice la Administración que está haciendo gestión, pero lo que vemos es que la Dirección Nacional no contesta. Entonces, hay oídos sordos en Bogotá. Entonces, nosotros no levantamos, no hacemos, no levantamos el cese de actividades hasta que Gina Parodi venga a Capasto y negocie con nosotros, porque necesitamos soluciones reales, no promesas. Según los manifestantes, mañana se realizará una protesta nacional por las políticas de la nueva directora del Sena, Gina Parodi, a quien se le ha pedido haga presencia en Pasto para terminar con la manifestación y se comprometa con aportes para la sede de Nariño.